Muy buenas dos, soy Fokumero, esto es Fokumero Gaming. Estamos un día más en Spearforce 3, en... El Ojo. En el punto de no retorno, los planes de Ysgrim funcionaron, al unir tu mente a la conciencia colectiva de los amoldeadores, fuisteis capaz de localizar el origen de la canción del espectro, las marismas, también conocidas como El Ojo. El lugar donde tu padre tenía un laboratorio secreto. Parece que Rondar, la Kain, tenía razón. De una forma u otra, tu familia está conectada al borde de la sangre. Es hora de descifrar el misterio. Vamos allá. La misión que es de infiltración, hay que tomar este punto. Y somos cuatro, tomaremos el punto para que luego vengan los ejércitos de los sacerdotes y, bueno, entren ellos con todo. Aquí parece que hay unos muertos. Curamos aquí, doble cura. Curamos, curamos, curamos. La chica esta está sufriendo un montón de curación. Creo que le tendría que meter... Joyería de constitución, quizás. Espérate, espérate, que la vamos a liar. Esta es una poción. Creo que he hecho mal entendiéndome a esta tipa. Esto que es una cota de malla. O sea, a lo mejor se la puedo poner a esta. ¿Qué tienes tú? La tomadura es bastante mejor, la verdad. Joyería, esta tiene constitución. Digo, constitu... Concentración. Esta tiene anillo de defensa. Más 50 PS. Pues te lo voy a quitar a ti. Se voy a poner a esta. ¿Tiene concentración? ¿Para qué le he dado esta concentración? Teoría, es este el que tiene que tener concentración. Ah, también lo tiene. Fuera PS. Creo que al final no le hice el cambio que tenía que haber hecho. 10. 50 de PS. Y más 30 de PS. Y a este. La concentración. Que tenga más mana. Para gastar más saldidades. Está, pues, más vida. La verdad es que menos tienes a ser mago de vida. Pero como está... Supone que tiene que estar a larga distancia. No tiene por qué pasar nada. Vale, aquí está nada. Juntaos aquí con estos que protejan a los guerreros. Vale, bien. Hacer focus al mismo. Focusing al mismo. Focusing al mismo. No sé, cuidado un poco. A ver. Esto es lo que hace daño. Lo que hace daño. Lo que hace daño negativo. Lo que pasa es que no tenemos... Lo que hace a los efectos negativos. Vale. ¿Esto de qué es? Un espada a dos manos. Gris. Sin color. O sea, es una mierda. No sé qué por aquí. Aquí hay un cofre. ¿Tienes algún yelmo que te dé vida? Sí. Y este... Te prefiero que te dé concentración, la verdad. Está igual. Está le voy a meter daño de fuego. Tenga algo más. Aquí otra joyería. Le da 30 de vida. Esto es concentración. Este tiene concentración. Correcto. Está le falta un anillo. No tiene ninguno. Se le pone a este. Y habilidades... Es que esto le hace falta que a mí me da debuffos. No sé si quitar. Poner aquí esto para que me da debuffos. Esto para... Esta habilidad es muy buena para quitarla. La represalia. Y ya está así. La vamos a dejar así por ahora. Esta también es muy buena. Al final la que quitaré será esta. Y meteré a... Uram. Que es el personaje que hace buen combo con este. Es que me gustaría poder utilizar más a la de aguera. Porque tiene bastante potencial. Pero es que ahora mismo dura muy poco de vida. Como te despistes un poco se muere. Es que por aquí... Avanzando por el bosque. Bosque sombrío. Es que se muere. Es que se muere. Estoy fuera de manas. Claro. Ellos caerán. el drone no es muy bueno lo que es bueno es recoger los cofres a esta altura tiene que saberlo aquí parece que hay un camino de Andorchas, vale, lleva al campamento este donde ya ha estado ah no, no ha estado hay un soldado quiere hablar conmigo, bueno, quiere hablar en general oír, oír aquí está aquí está aquí está si, a mi si, a mi si, a mi ¿Por qué castillo? Explorando. Bueno, buen 運勇s con eso. ¿Y? ¿Quién eres? ¿Yo? Justa una sangre perdida en la buscando por significado justo como mi tío. Pareceis... armas perdidas. Pero creo que todas esas armas ayudan con esa search. Bueno, pues ¿qué pensaste? Los perros, además de lejos, somos mercenarios Pero con toda esa mierda que ha estado pasando, no estamos tan contentos de nosotras involucrados en otra guerra, no importa la pena. Así que simplemente fuimos por una larga cruzada en el blu, y este lugar hermoso es donde terminamos. Puede parecer hostil, pero la naturaleza tiene bastante peces y plantas para comer, así que en realidad no es tan malo. ¿Cuál es la historia del castillo? De El Ojo. Nos estamos dejando por aquí. Este no se que está haciendo, se que está comiendo vallas o está levantando y bajando el escudo. En ese momento, el Moor estorbió el castillo y se guardó a él y a su esposa. Y una historia. Hay algo extraño en estos espacios, aunque. Como si la fabrica entre los mundos es... ...cara lenta, como si. Si lo digas, m'lady. Podemos contratarlos. Queremos asaltar la fortaleza. ¿Cinco mil piezas de oro? ¿Se te está dando en serio? No, es una misión secundaria. ¿Cómo es esto? Déjame verlo. Sí, es verdad. Bueno, pues, vamos a empezar, ¿no? ¡La brecha está terminada, chicos! ¡Ven a moverme! De dos manos, daño de hielo. Hace falta destreza para llevarla. Ciertamente, no sé si lo he hecho bien. A ver, ¿qué vida tienen los soldados? 500 de vida. Este no tiene ni vida. Este 500 también. ¿Por cinco mil de oro? No sé. Vamos a ver qué hay por aquí. No se puede pasar por aquí. Muro invisible. ¿Qué hay aquí? Un hacha azul. Tengo armas que hacen daño contra humanos, creo, ¿no? Ahora lo estoy pensando. Dos adjetivos adicionales. Esto no puede venir bien. Pero había uno que hacía daño contra humanos, creo recordar. Terracónidos. Esta es. ¿Y esta puede llevarlo? ¿Este arma? Esta puede llevar hasta la lanza, si quiere. Blanco, blanco, blanco. Interrumpe. Fuego negro. Contra goles. Quienes goles, en principio. La fauna, silvestre. Contra elfos, contra humanos. Esta espada. ¿Qué le he puesto a la mujer esta? Las dos a la vez. Pues esto te voy a poner también. Y ya está. Vamos a continuar. Hay un cofre. No se podrá llegar hasta... Ha llegado por aquí. Pero... Pero como decía que no se podía pasar. Y realmente no se podía pasar. No se puede llegar. No se puede llegar. No hay forma de llegar allí. No hay forma de llegar allí por ahora. A lo mejor luego se desbloquea el camino. Ese cofre tiene buena pinta. No se puede olvidar. No se puede olvidar. Tiene nada. Únicamente cerditos. No se puede llegar a la batalla. Mira que hay un monobelisco. Vamos a... Primero la batalla. metemos bufos de proteccion a estos hay bien esto que se une aqui a este lado vamos a hacer un poquito de micro curamos y metemos defensas curamos de nuevo que hay una casa, un posto avanzadilla no, me he equivocado esta misión me esta gustando mas somos poquitos y estamos aqui microgestionando a los soldados me esta divirtiendo hemos tomado el tonte este el alberisco del dios el que por aqui por aqui hemos pasado no, esta sombreado pero hay no, es que rocas en principio por lo que puedo ver no hay nada mas que hay un camino por donde tenemos que haber pasado supongo una de las rutas y aqui hay tesoros a ver 39 de daño esto es una armadura de proteccion magica especialmente esto esta desbloqueado ya lo cojo todo sin querer ya esta a ver a lo mejor luego lo puedo vender ese diagrama y saco un poco de dinero creo que no ya lo habria hecho en episodios atras quiero esperar el mapa antes de de activar la piedra del dios de la misión principal entonces daño contra orcos ah esta bien lo llevo ahora si habré que ir al puente y activar esa piedra tras este puente llegaremos a la fortaleza no es una fortaleza la fortaleza esta lado por aqui arriba realmente un punto de avanzadilla para el ejército de los sacerdotes nadie le ha puesto avanzada esta tambien se queda rápido sin mana la chica esta no hace falta mas joyería de concentración una ballesta 36 de daño chaval a ver iría la puedes llevar te falta fuerza te falta 2 de fuerza yo se que la puedo llevar al baño negro pues si lo proximo es la fuerza vale aqui no va a haber nada esta cerrado pues este lado hay un cofre y mas soldados otra armadura de 10 de constitución creo que es la que ya sigue estando con con focumero a ver que lo vea es exactamente igual es la misma armadura la cual no puede llevar nadie mas esta cuando tenga 3 mas de constitución si que podría lo que quiero utilizar es el diagrama que he encontrado empezamos y continuamos para arriba hay dos caminos vamos a ver que hay arriba primero pues si vamos a activar la piedra y dejamos ya aqui las tropas de lakaim vale hay que conectarla no con la primera el padre del todo no tiene nada que ver con todo esto el padre del todo no tiene nada con esto claro claro así entonces aquí es donde crees que la sangre viene de interesante cuando Anir me dijo que el sangre estaba involucrada no lo tomó tan literalmente tiempo para terminar no puede matarte sin más ¿verdad? pero la puridad está bajo la protección del Lord Marshal de la protección del Lord Marshal de la protección del Lord Marshal no puede solo te matarte bueno, el Lord Marshal y el General no saben que te ayuden y aunque la evidencia no era suficiente para oficialmente me sentarme ya está esta no responde no lejos no lejos no lejos no lejos no lejos no lejos el Lord Marshal es capaz de cooperar con la puridad por tanto es porque tenemos las personas detrás nos siempre fuimos un en su lado y esto me ayudando un deserter del Granado es lo que necesitan para me dar entonces estás bastante riesgo aquí no no te te lo te te lo te te a ver como se encarga de la puerta una buena manera de asediar esta gente aquí mirando una batalla, pero no una caja, solo confíenme aquí está el adepto y el general noria y me pregunto qué habrá pasado no puedo hacer nada o qué? hola, no puedo hacer nada o qué? se ha quedado esto pillado qué diablos voy a pensar que estamos esperando a alguien pero no sé, voy a cargar la partida, la última que tenga qué raro, esperemos que no esté tan retrasada la partida en esta carga no voy a decir nada en esta ocasión continuar, continuar, continuar se encarga de eso paramos a donde antes general naria general naria no sé? 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 Es que no se porque se queda pillado el juego Le voy a dar 30 segundos 30 segundos sin pausas Me tomo un traquito de agua y a ver que pasa Ya esta, menos mal Vamos derechos a la batalla Es que no atacan Vamos pues, arriba Hay que enfrentarse a la sentencia En la voz como Como llegar de arriba Montillo, ¿qué hay en el cofre? Por culo, payaso Cuenta DPS 5 DPS por segundo Estas en combate Esto quizás le venga bien A alguien que le hace hechizos de manera continuada A ver, déjame que observe Este no puede llevarlo Esta sí que puede Lo que pasa es que a esta le falta maná Y esta Vale, creo que esta ¿Y esto qué es tú? Estamos aquí pasando por el castillo Pasando el tío este Vale, sí Tiene por qué ser así ¿Qué te sugieres, Corporal Tahar? ¿Que me deje a un traidor ir libre? ¿Ahora con su amigo culpista lunático Que se está peleando contra el cruz? No Nosotros sabemos que no es una opción ¿Dónde estás? Estas dos para el bufo Estas personas en Leonor eran inocentes ¿Cuánto tiempo quieres que te diga? ¡No lo sabías! Todo lo que tuviste fue la palabra de algún traidor elven Y aún no lo riesgaste la vida de toda la ciudad Por eso Acá crees en mí De todas las atrocidades que he visto en la guerra Casi todas las cosas son causadas por las personas creando que están haciendo la cosa correcta Porque eso es todo lo que era No querías salvar a esos venezolanos porque pensabas que eran inocentes Lo hiciste porque querías ser el salvador Vanity Eso es lo que era todo lo que era Y lo entiendo Parte de esto es en mí Pensaba que me sucedió en convertirte un guerrero Un servidor del cruz Pero me falleció Y no lo he visto Estás como tu padre Con la luz general Todos queremos la misma cosa Para terminar la sangre ¿No deberíamos ayudar a los demás en vez? Sabemos de dónde proviene el albor de la sangre Sabemos de dónde viene el albor de la sangre Nosotros sabemos de dónde viene el albor de la sangre Nosotros sabemos de dónde viene el albor de la sangre Es este castillo Si me matas, no podemos nunca detenerlo ¿Por qué? ¿Qué puedes hacer que nosotros, la arme de la hermana, no lo podamos? Pero gracias por la información Había preguntado por qué los famosos Rondarr Lecain Y el Pródigal Corporal querían en este margen Ahora lo sé No podías dejar el albor de la sangre Incluso si nos mataste No es como Eonir lo desea Bueno Vamos a ver Tiene que haber otra manera Venga, escudos Silenciamos a este Vamos a meter protecciones aquí Curaciones Más curaciones ¿Cuánta vida ha tenido un tipo este? 7000 de vida Probarístelo Más curaciones por aquí No sé qué va a hacer Una taquinaria Bastante, bastante ¿Este no mete silencio? Sí que mete silencio Pero es probable Es que lo meta sí o sí Una potada Curamos aquí en área de nuevo Se muere la sentencia Quiero su armadura Vale Nos juntamos todos Vamos a curar en masa Vamos a dejar el piso por aquí Chavales Espero que os esté gustando La vez comentáis Suscribíos Y hasta la próxima Chau 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 Gracias.